Música Graciela Nieto Urrós, directora del Instituto Municipal de la Mujer, presentó la segunda etapa del Programa de Apoyo Preventivo a Mujeres, Creación y Fortalecimiento de Redes de Mujeres. El propósito es fortalecer la participación ciudadana leonesa para contribuir a la construcción de una vida sin violencia, desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres, que inciden en el incremento de la calidad de vida y el bienestar social de la población del municipio en general y de las mujeres en particular. La directora informó que con el anterior proyecto se obtuvieron metas muy concretas, loables y comprobables, con personal de dependencias e instituciones públicas y organizaciones sociales, con un total de 300 mujeres multiplicadoras. El recurso que se asigna para el proyecto fue de 4 millones de pesos. Con información de Andrea Murillo, Juanita Crespo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!